Hola, buenos días, esta noche a todos o lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, aquí tenemos los cambios a Noctis, que la verdad, a mi me gustan, me gustan bastante Ya sabéis que yo juego mucho Noctis, me encanta Final Fantasy XV Entonces, bueno, vamos a ver los cambios Para empezar, forward 4-2, de 21 a 23 de año el segundo hit Esto da igual porque este ataque solo lo utilizas si te cagas de utilizar forward forward 1 más 2 Si necesitas un wall splat medianamente rápido y dices, venga, pues voy a por esto Pero es que es castigable el segundo hit Realmente lo que hace esto, haces forward forward 1 más 2 Lo que pasa es que claro, el problema de forward forward 1 más 2 es eso Que sale forward 1 más 2, si te cagas y no te atreves, vas a por ese Si no, da igual, forward 1 más 4, 4 más de daño hace ahora esto, vale, siempre está bien Da un forward 4-4, este cambio es muy curioso, ahora en counter hit entra todo Siempre que no hagas delay al segundo hit El tercero no entrara Bueno, a ver si soy capaz ¿Veis? Pero si lo hago entero, pum, pum, pum Esto es muy fuerte en el muro si haces un setup en el pedido En verdad, haces el típico, while running 1 más 2, supongamos que lo he hecho Porque no me apetece ahora hacerlo Y digo, va, va a atacar, le voy a interrumpir seguro Pam, pam, pam Y esto es una barbaridad Mira, 75 de daño, pero si lo saco del muro, en plan, si lo cojo con un ángulo raro Y me lo llevo de parranda por ahí Eh, bueno, si cojo ángulos buenos puedo, yo creo que se pueden hacer combos de bastante, bastante daño Como veis, he sacado 70 de daño del culo Entonces, es un setup arricado, obviamente, son dos highs después de un mid Pero, eh, como digo, tienes que Este hecho además para que no lo confirmen, ¿no? Porque no puedes tardar en tirar el down for a 4 o 2 Pero no sé, es un buen cambio Es una jugada arriesgada Pero si tienes el read bueno, pues tienes mucho daño Down 1 Eh, tiene, deja más cerca del oponente cuando golpea Perfecto, ¿no? Porque full cross and forward 2 Un ataque muy fuerte A partir de ahí Eh, down back 2, eh, tiene más rango Se lo habían bajado en la season 2 No, en la season 2 salió Noctis, ¿no? Pues se lo habrían bajado en la season 3 No sé cuándo se lo bajaron O salió en la season 1 Noctis Ahora ni me acuerdo Bueno, que se lo han bajado, punto Down back 1 más 2 La versión en la que mantienes es más 6 en lugar de más 2 ¿Importa? No, porque cuando tiras esto Pues cuando, quizá cuando se levanta el del suelo Y como veis, eh, es que fallas No sirve nada Back 1, 2, el segundo ataque en counter hit la unchea No importa nada Porque esto debería utilizarse solo como castigo Nunca como presión No debería dar nunca en counter hit eso Back 2 Este cambio me encanta De 15 fotogramas a 14 Y ahora tiene sentido utilizar back 2 Porque antes en 15 es como Pero no sé De hecho Pónmelo en 13, va Yo creo que podemos forzar más la maquinaria Vamos a pedirlo en 13, ¿no? Es esta cosa típica de que Te das la mano y coges el brazo La verdad, muy contento Por fin este ataque, pues, puede utilizarse Cuando en cuando Es que en 15 es muy lento Para la mierda que hace Pero es un ataque que mola Te deja en buena ventaja No sé Está Está bien Es como el down forward 4 de King Podríamos verlo O el forward 3 Es eso, el forward 3 Es el que da la patadita Y luego puedes hacer el throw Pues lo mismo Pero si no, giseme Luego Up forward 1 De 14 a 13 fotogramas Otro cambio de puta madre Porque es que esto Además lo utilizas así Pam, pam, pam O sea, da igual Estabas en menos 4 Lo volvías a utilizar Porque es que el rango que tiene Entonces Aparte de servir en neutral Te sirve también mucho mejor En En esto De En presión Para cortar presión También Muy, muy buen cambio O sea, aún parece que no Pero un frame es que se nota En muchas situaciones Impulsa el botón enter Y ha atacado al muñeco Con lo No tenía ni idea de esto Con lo El numpad Ataco en teque Primera noticia que tengo yo A partir de ahora voy a jugar Con el numpad No tengáis ninguna duda Luego ¿Qué más? Cambios Esto en el aire Traquea más Supongo que es para que En axis raros De siempre el ataque Porque Aunque ya lo hacía Que esto traquea No importa una mierda O es una mierda de ataque Y este ataque ahora En bloques más 9 En vez de más 5 Ojalá se pudiera usar este ataque De verdad Yo he intentado Me encanta este ataque Visualmente He intentado Por activa y por pasiva Hacer que funcione Buscar setup No hay forma humana De que ese ataque funcione Da igual Lo mucho que lo buffen No hay forma humana De que ese ataque funcione Os lo juro Que lo he intentado Pero no se puede Luego Wallstein en 1-2 Te deja más cerca Siempre está bien eso Y 6-step 2 Muy importante De este cambio Ahora en block Lo obliga a agacharse Lo que quiere decir Que te deja en ventaja En block Un ataque Que tiene una barbaridad De rango Es verdad que es muy lento Para lo que es Pero joder Tiene rango Mid Y mirad lo cerca Que os deja el rival Pues coño Muy buenos los cambios En antes Va a jugar Igual que antes Pero con Con pequeñas sutilezas Que le van a hacer jugar mejor Pues como debería ser Si vas a bufar a alguien Que sea así Y no las monstruosidades Que hacen con otros Putos personajes No voy a decir quién Porque ya me repito mucho Así que bueno Muy buenos cambios Para Noptis Y la verdad es que Tengo ganas Ahora de probarlo Cuando termine Con esta puta lista Interminable De cambios de personajes Iré a jugarlo Y la verdad es que Si no 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 Gracias.